El alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandre, asegura que en su municipio se ha registrado un aumento del robo en todas sus modalidades. No descarta que los responsables puedan ser integrantes de los grupos de autodefensa ante la inminente desmovilización de su movimiento anunciada para el próximo 10 de mayo. Posiblemente esto que se está dando ahorita es porque las personas, los civiles que hayan armado saben que ya no van a andar armados y están aprovechando una oportunidad. En entrevista, el alcalde Uruapense dijo que con la llegada de las fuerzas federales se habían frenado todos los delitos del foro común, pero desde el anuncio de la regulación de los grupos de autodefensa se incrementaron los robos a vehículo, casa habitación, comercios y asaltos a mano armada. A raíz de que llegaron las casas disminuyó bastante, pero ahorita en esta última semana o este último 15 días se ha incrementado este robo a casa habitación. Tengo entendido ahorita, en una semana fueron 10 robos a casa habitación, en una sola semana. De vehículos estoy entendiendo que son de 3 vehículos a la semana. Macías Alejandre dijo que durante las últimas semanas el movimiento de los grupos de autodefensa se ha deformado en el municipio debido a que han tomado atribuciones que no les corresponden. Ya se empieza un poquito a deformar, porque anteriormente el ciudadano acudía aparentemente con una delincuencia para deferir sus cuestiones particulares, ¿no? Y están haciendo lo mismo, entonces ya la autodefensa está tomando un papel de autoridad que eso no es conveniente, o sea, no van a volver a caer en lo que era antes. Creo que ahorita esta situación de meterlos dentro ya de un marco de legalidad. Aldo Macías urgió también la necesidad de que se les informe a los alcaldes cómo proceder con los policías capacitados en Tlaxcala, ya que ante la falta de regulación el ayuntamiento a su cargo sigue erogando más de 3 millones de pesos mensuales para el pago de 376 policías, de los cuales 300 no habrían aprobado el examen de control ni confianza. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.